Va a pegar Marcos González, Zonita de los Santos, está para darle que no tiene característica de sacar remate potente, ahí tiene que darle por lenta al balón. Está Marcos González para rematar, a ver si va al arco, va a de los Santos, tira al arco. ¡Gol! 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 Está Cuaremoende, el Jonathan de los Santos, remató derechas, detuvo fe, dije no le remata tan potente, pero sacó un remate no tan potente, pero sí bien direccionado. Junto al poste izquierdo del balón pega en el poste e ingresa en el arco emocionantemente, nada pudo hacer, el arquero Vidal y cuando van 16 minutos de juego, del primer tiempo, en el pecado, en la penitencia, le responde con pelota quieta, Tacuaremoa Rivera, está en uno a uno, lo empató el Zonita de los Santos. Quería mover una adversidad y quería mover la respuesta del seleccionado, bueno acá apareció la respuesta, con un hombre de menos ya empatamos el clásico, a falta de violencia, la precisión del Zonita, la puso contra el palo, tanto que la pelota dio en la cara interna y se metió en lo que es el arco de la tribuna, Guido Machado Grun, Tacuaremoa empata el clásico, estamos uno a uno. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.